Noticia de última ola, la NASA informó que muy pronto un meteorito hará colisión con la Tierra y la misma será destruida. Sorpresivamente, la NASA dijo que solo nos queda 60 segundos de vida, antes de que la Tierra sea destruida. ¿Qué acabo de decir? ¿Solo tengo 60 segundos de más de vida? Como sea, ya no me importa mi carrera como presentador en vivo. ¿Cómo? ¿Es verdad que la Tierra será destruida? ¡No lo puedo creer! ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida los 60 miserable segundos restantes? Está bien hacer lo que yo quiera, incluso si es ilegal. Vale, chicos, tenemos 60 segundos para poder hacer algo. Vale, con este botón, pego. Vale, y con este doy besos. Vale, le voy a dar un beso a este, a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Me ha pegado un bate! ¿A ti te pego? ¡Ah! ¡Me ha pegado! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo he matado! ¡Pego un bate! ¡Pego un bate, chicos! ¡Ay, madre, que he matado al niño! ¡Oye, tío, no puedes ir del nudo! ¡Toma! ¡Corí del nudo! ¡Vosotros estáis mirando algo! ¡No! ¡Toma! ¡Y a tú también! ¡Ay, no! ¡Ven, no! ¡No, abrazo, no! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Acabas de tener una prueba de diagnóstico personal relacionada con la programación de realidad virtual ¿Eh? ¿Realidad virtual? ¿Entonces la Tierra no se destruyó? ¡Correcto! Nuestra última tecnología es como la película Matrix Te permite experimentar una vida virtual en un corto tiempo Analizar tu comportamiento nos ayuda a saber el verdadero carácter de una persona Bueno, en realidad tengo que decirte que tu familia también dio la pantalla ¿Cómo? ¡Ay no! ¡Me han visto matar y besar a la gente y matar a un perro! ¡Mamá! ¡Mi novia Jin-Yu! ¡Y mi sobrino de 5 años! ¡Todos ustedes me vieron! ¡Hijo! No sabía que eras así ¡Eres una basura! ¿Cómo es posible que te consideres humano? ¿Acaso eres un psicópata? ¡No puedo creer que hayas elegido matar a personas! Yo creo que debemos terminar ¡No! ¡Tito! ¿Por qué te reías y matabas personas? ¿Fue divertido? ¡No quiero ser un asesino como tú cuando sea mayor! ¡Sí! ¡No! ¡Y sobrino de que sea un asesino! Vale, pues ahora Vale, vamos a darle el beso al perro ¿Vale? Que nos acompaña ¿Vale? ¡Toma! Ahora vamos a usar con la papelera ¿Vale? A que hay más personas ¡Uy! ¡Una pareja de Samsung! ¡Pollo perro! ¡Ah! El perro no me dejaba pasar Y como voy con la dasha Me deja pasar ¡Uh! ¡Uno con metralleta! ¿Esto qué es, chicos? ¡Pone peligroso! ¡Pero yo soy valiente! ¡Me da igual el perro! ¡Ah! ¡Me estoy destrozando la mano! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, chicos? ¡No sale! ¿Qué es lo que he cogido? ¡Me lo decís o lo suelto! ¡Me lo decís o lo suelto! ¡Me lo decís o lo suelto! ¡No! ¡No me hicieron nada! ¿Qué es esto? ¡Me he cogido a la tierra! ¡Me he cogido a la tierra! ¡Me he cogido a la tierra! ¿Estar orgullosa de mí? ¿Mi familia? ¡He matado a todo el planeta! ¡Yo sé! ¡Yo solo! Hijo, yo creo que fue una buena idea que hicieras esta prueba de personalidad Estoy de acuerdo ¿No sería mala idea aislarlo de nuestra sociedad? ¡Está loco! Tito, ¿crees que fue lo mejor matarnos a todos Ya que todos, de todas maneras, íbamos a morir? ¡Vamos adelante en la vida! ¡Yo voy a matar a personas mientras muero! ¡Igual que tú, Tito! ¡No! He convertido a mi sobrino en un terrorista Vamos a ir para aquí A ver que nos encontramos ¡Oh, chicos! ¡Qué chica! ¿Le doy un beso? ¡Me ha dado una hostia! ¡No! 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 ¡No me... ¡No! ¡Sí, yo... ¡Yo te quiero! ¡Tómame eso! ¡No! ¡No! ¿Se ha ido? ¡No! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame, señor guardia! El señor guardia se ha enamorado de la chica Y la chica le gusta al señor guardia ¿No le gusto yo? ¡Pues me voy! ¡Me voy! ¡Con el cohete! ¡A otra parte! ¡No me quiere nadie! ¡Uy! ¡El meteorito! ¡Me libro! ¡Me libro! ¡Me libro! ¡Me libro! ¡Me libro, chicos! ¿Me he salvado? ¿Me acabo de salvar? No me lo creo ¿Me he salvado? ¡He escapado solo! Creí que fuiste en la nave para explotar el meteorito Pero tu intención era sobrevivir por tu cuenta No tenía ni idea de que fueras tan egoísta Creo que tenemos que terminar ¡Oh! No entiendo No hay nada más importante que tu propia vida ¿Verdad, Tito? ¡Perfecto! Voy a escapar como un cobarde muy lejos del peligro Igual que tú, Tito Podemos conseguir, chicos El... La bomba nuclear Y salvar, ¿no? ¿El planeta? ¡Uf! Quiero este arma Voy a probar el arma ¡Tengo un arma! ¡El peligroso! ¡Venga! ¡Necesitamos salvar al planeta! ¡Oh, muerto! ¡No me pegas con eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡No tenemos tiempo! ¡Oh! ¡Me he cargado! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que salvar al planeta! ¡Vamos a poner la bomba en el meteorito! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡A ver qué dice mi familia, chicos! ¡Soy un héroe! ¡Hijo! ¡Es muy lindo ver que terminaste algo que incluso el petágono no pudo hacer! ¡Como sea, lo que hiciste fue maravilloso! ¡Te parecías a Bruce Willis en la película Armageddon! ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Eso fue asombroso, pero no es a lo que yo estoy acostumbrada! ¡Tú salvaste a la Tierra! ¡No sabía que eras tan responsable! ¡Tito! ¡Me inspiraste a sacrificarme por la humanidad! ¡No! ¡Voy a convertirme en un héroe que sacrifica su vida por un bienestar común como tú! ¡No! ¡Mi sobrino es un terrorista! ¡Haga lo que haga! ¿Y si hago lo mismo, chicos, sin matar a nadie? ¡Como un héroe de verdad! Lo podría hacer, ¿eh? Me da el bate... ¡Uuuh! ¡Perfecto! Tengo un bate de béisbol, chicos ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Voy a intentar no matar a nadie, chicos ¡Es mi propósito! ¡No ser un asesino! ¡Venga, vamos, vamos! Vamos a intentar salvar a la Tierra sin matar a nadie ¡Vamos, vamos! ¿Vale? Lo tenemos Vale, tenemos que ir al cohete La chica de esta ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vente, chica! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no me queda tiempo! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me queda tiempo! ¡No me queda tiempo, chicos! ¡No me queda tiempo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Venga, enamórate! ¡Vámonos! ¡Quiero que llego, chicos! ¡Esta vez sí que llego! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Soy un héroe, chicos! ¡No he matado a nadie! Vamos a ver qué dice mi familia. Hijo, verte salvar el mundo como un héroe fue maravilloso, pero... ¡Sentí como si estuviera viendo un juego con un superhéroe como actor principal! ¿Eres el novio que yo conozco? ¿No practicaste esto para tratar de atraerme? ¿O sí? ¡Porque no se fían! ¡Soy un héroe! ¡Tito! ¡Eres el mejor! ¡Oh! ¡Yo también me voy a convertir en alguien que se sacrifique para acabar con el mar! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora vamos a intentar ser cariñosos. No voy a dar solo besos. Toma un beso. Toma un beso a ti. Un beso a ti. ¡Oh! ¿No le ha gustado el beso? Toma un beso. ¿Al pequeñín este le doy un beso? ¿Por supuesto le doy un beso a ti? ¿Un beso? ¡Tengo besos para todos! ¿Un beso? ¡Hola! ¡No! Pero, pero... ¡Ah! ¿Por qué todo el mundo me pega? ¡Si solo quiero dar besos! ¡Hala! ¡Todo el mundo muerto! ¡La bucción ha terminado! A ver qué dice mi familia. Hijo, ¿por qué besaste a esos hombres? ¡Pero también he besado a mujeres! ¡La perros! ¿Eso era todo lo que querías hacer antes de que la tierra se destruyera? Pero mami siempre te apoyará. ¡Salud! ¡Te apoyo! ¡Mi madre se cree que me gustan los hombres! ¿Eres gay? ¿Debió ser difícil tratar de esconderlo? ¡No, mi madre se cree que soy gay! ¿Me hubieras dicho antes? ¡Así no hubiera gastado mi tiempo contigo! ¡Adiós! ¡Noooo! ¡Mi novio me ha dejado! ¡Quinto! ¿Qué tal es besar a chicos? Tengo curiosidad. ¿Se hace así o así? ¿Qué tal es besar a mujeres? Voy a tirar todas las mujeres del juego Vamos, a ver si consigo una idea Tengo que besarla bien, eh Ah, el doble se ha enfadado Vale 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 Ah Ah, me está pegando la paliza A ver que dice mi familia, chicos Hijo, ¿estás necesitado de más besos? ¿Por qué besas a esas chicas? Así Tenías la expresión más feliz que jamás te haya visto Debió sentirse muy bien Tito ¿Se siente tan bien besar a una chica? Tengo curiosidad ¿Cómo se hace así? Mañana voy a poner mi lengua dentro de las botas de las niñas del jardín de infantes Espera, amor Cálmate, esto es realidad virtual Es solo un juego Yo no soy así, lo juro Esto es un malentendido No te me acerques No 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 No